Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Loí Porque Quiero. Aprovechemos que se fue la prueba de sonido del lado y arranquemos el micrófono. En caso de que arranque, pues ponemos el micrófono mientras dure la prueba de sonido. Listo. Y me disculpo por lo del lado. Para empezar, como siempre, invitarlos a la próxima semana. No tenemos afiche todavía, pero sí tenemos las dos charlas con las que empezamos. La primera va a ser una serie de tres charlas. Porque ellos quieren hablar de un... Es como el mes sin plásticos. Y van a hacer tres charlas sobre el asunto del plástico. Entonces la primera es una ciudad... La primera de ese mes, que es esa semana, y es con la que arrancamos. Es una ciudad sin basura, comienza en tu hogar. Y la que va a hablar es Clara Pérez, ingeniera industrial, facilitadora de sustentabilidad. La segunda es un amigo de Lodoy, que está en un proyecto muy bonito, que es Libros Barco, muy cercano a Lodoy. Se llama Edwin Gómez Mesa, él es artista visual, productor de video y docente. Y se llama Zombie Gear, vestidos de luz. Eso es lo que hay la próxima semana. También recordarles que el aporte es voluntario, pues un tarrito con el aporte es voluntario. Y uno con carcas, muy poquitas carcas, ya se están acabando. Esperamos tener para, si no la próxima semana, después. Y bueno, hoy tenemos a un gran conocido de Lodoy, a Caliche, a Carlos José Gómez, músico, psicólogo, especialista en psicología de la educación. Y yo use el título corto, porque ya me he compuesto el título, ¿sí o qué? La excepción estudiantil en educación superior como síntoma de la impertinencia de las orientaciones capitalista y neoliberalista para pensar en los procesos de construcción del tejido social en Colombia, hoy. Bienvenido, Caliche. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por venir y por engancharse con el título tan largo. Primero que todo, yo quiero hacerle un reconocimiento, que lo he hecho en muchas partes, pero nunca me lo he hecho a él directamente, a Andrés y a todos los compañeros con los que ha estructurado este espacio, porque justamente en el marco de lo que yo quiero compartirles el día de hoy, desde el momento, pues como que les quiero presentar, me parece que la propuesta que yo tengo acá es de las, que yo creo, de las pocas cosas que creo que en realidad legitiman la educación, pues, que en realidad legitiman el tema de quererse meter con el conocimiento. Un poco de eso es de lo que voy a hablar y de cómo este tipo de espacios de pronto pueden ir siendo como una ruta interesante, ¿cierto? Ustedes ven ese título y en ese título hay como varios asunticos. No sé si se pillan que cuando dice como síntoma frente, ahí hay una cruziva, ¿sí o no? Y no es de gratis, eso sencillamente quiero hacer una anotación y es que en psicología el síntoma es una forma de hablar, es una forma de decir uno que quiere, entre comillas, ¿cierto? Eso obviamente es mucho más complicado a nivel técnico, pero digamos que en síntesis, un síntoma psíquico o psicológico, y acá estoy tratando de alguna manera... ...transferir la conexión de lo psíquico a lo social también, un síntoma es una manera de hablar, es una manera de enfrentar una postura frente a la realidad que se vive. Entonces, un poco el argumento acá es que la desesperación estudiantil hoy, lo que vivenciamos en lo que es la desesperación estudiantil hoy, se está ubicando como un síntoma frente a algo, es decir, está actuando en una forma de enfrentar una postura frente a... ...y acá un poco la verdad es que la sociedad y en este caso los estudiantes universitarios, en este caso el campo donde yo me puedo mover, están diciendo que a la sociedad algo, con el hecho de estarse saniendo de la universidad más vivamente, ¿cierto? Entonces, un poco este es el argumento que quiero desarrollar, y frente a ello, pues entonces, ¿qué es lo que nos abarca hoy como sociedad y como sistema cultural, económico, social, etcétera? Pues hablamos de que estamos en el marco de un capitalismo, hablamos de que estamos en el marco de una política económica neoliberalista, que se supone que es lo que está tratando de construir y constituir una cultura, que la pregunta es, bueno, ¿cuál es la relación entre lo que desde la perspectiva del capitalismo y el neoliberalismo estamos tratando de transmitir con la educación, ¿cierto? Y la respuesta que nos están dando los estudiantes con un tema de salud más limpia de la educación. Otro pedido de página, lo que les voy a hablar es el resultado de una reflexión de un trabajo que se viene realizando en el marco del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, es el trabajo que se ha realizado desde el Observatorio Pedagógico y desde el Servicio de Intervención Académica, que son las instancias del ITM, desde las cuales se atiende, se analiza, se investiga, y el problema de la educación estudiantil. Entonces, toda esta reflexión está situada en ese contexto, está situada en lo que es, digamos, la juventud de la ciudad de Medellín, que es, digamos, la población a la cual se dirige la fuente educativa del ITM, y un poco de lo que más, de lo que yo he podido observar, cuál es mi reflexión personal, que se marca dentro de esta premisa, sobre lo que pasa con la decisión. Ahí hay unas premisas, cuando hablamos de negociación estudiantil, hay una pregunta, cuando hablamos de negociación estudiantil, estamos hablando de negociación de la educación, primero había que pensar el tema de la educación. Hay una premisa con la cual aparece el texto, se llama aquel texto que se transfirió por la red, puede considerarse con justicia, que uno de los imperativos más importantes de la experiencia vital, y cuando hablo de experiencia vital, es la experiencia de vivir con o sin un significado, es decir, la experiencia de subsistir, o que acá estoy tratando de hacer como una distinción normalmente del problema de vivir y existir, para que uno simplemente es persistir vivo, entonces, un imperativo del hecho de persistir vivo, en relación con cualquier especie de vida, y en la experiencia humana, parece que tiene mucho que ver con el hecho de aprender, cómo es una vida, cuando uno observa, y cuando las instituciones investigan, observan las distintas experiencias de la vida, que le pueden observar a los animales, por ejemplo, siempre hay un condenominado, y es que el animal recibe una redistribución sobre cómo es que se tiene que vivir, o es una redistribución sobre cuáles son sus conductas, cuáles deben ser las operaciones de sus conductas, los animales pueden recibir de lo que sea, a través de la vía genética, la vía hereditaria, o lo pueden recibir por una vía que podríamos llamar de enseñanza, o de aprendizaje, ¿cierto? Ejemplo clásico, los pájaros, cuando están enseñándole a volar a los fichones de pájaros, ¿cierto? Hay un proceso allí, en el cual hay una transmisión de una experiencia, de un conocimiento, pero también tenemos otro mundo de especies, en las cuales ese conocimiento, sencillamente llega por mía hereditaria, ejemplo, las tortugas nacen en inclusión de sus huevos, y sencillamente ya vienen programaditas, para ir a hacer lo que se supone que tienen que hacer, pero en términos generales, el tema de la vida es cómo pasar el mensaje, ¿cierto? Cómo esta experiencia que yo tuve acá, en esto que llamamos vida, se la puedo transferir a otro, bien sea por la vía de mis genes, o bien sea por la vía de un tipo de relación, en la cual yo transmito esa experiencia, ¿cierto? Y eso parece ser un imperativo de la vida, cuando hablamos de imperativo, es algo que está de fondo, ¿cierto? Cualquier proposición que declara una acción, o inacción como algo necesario, es decir, para la subsistencia es necesario aprender a subsistir, aprender a vivir, ¿cierto? Entonces, con esto se establece una premisa importante, y es que la educación es casi que un hecho que hace parte de la condición ontológica de los seres vivos, es decir, el hecho de estar vivo, implica tener que aprender algo, y en el marco de muchas de las especies, sobre todo en la nuestra, ese aprender algo es un asunto que se da por vía relacional, por vía de una transmisión de algo, ¿cierto? Saber hacer esto, se debe hacer aquello, esos son los imperativos, en este caso de la vida, saber aprender aquello, entender cómo se hace lo otro, y hay dos tipos de imperativos, y ya, digamos, esto nos sitúa un poco más en la reflexión, en el plano del humano, ¿cierto? Hay un imperativo heterónomo, que es irreflexivo, obedece a reglas impuestas por unas autoridades exteriores, y hay un imperativo que es autónomo, cuando se utiliza la razón, ojo, entonces acá ya estamos hablando más del ser humano. Si uno se va a buscar definiciones, obviamente, pues vamos a ceñirnos a una fuente que todos aceptamos, que es el diccionario de la Academia Española de la Lengua, decimos que subsistir es una cosa que permanece, que dura o se conserva, ¿cierto? Y en el caso de un ser vivo, es mantener la vida, seguir viviendo. Esto nos lleva entonces a plantearnos la pregunta de cómo es la vida del ser humano, de qué depende la vida del ser humano. Cuando observamos, pues, ustedes se miran los brazos, las manos, todo lo que los compone, y se dan cuenta inmediatamente de la gran desventaja en la que se encuentran con respecto a casi cualquier otro ser vivo, ¿cierto? Si uno se compara con otro mamífero, pues, uno está en palotes, casi que cualquier animal puede llegar y acabar con uno fácil, ¿cierto? Si uno observa otras especies que no son mamíferos, igual, todos vienen dotados de cosas interesantes, el león tiene su piel, sus músculos, su ferocidad, sus colmillos, etcétera, la serpiente trae su veneno, su flexibilidad, qué sé yo, nosotros tenemos sociedad, ¿sí o no? Ese ha sido uno de los mecanismos a través de los cuales hemos tratado de perseguir ese imperativo de la subsistencia, ¿cierto? Y la sociedad, entonces, es una reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos, naciones, ojo, acá nos centramos en la sociedad humana, ¿cierto? Porque si fuésemos a hablar de otro tipo de sociedades, de otras especies, pues, habría otras definiciones, pero también podemos hablar de una agrupación natural o pactada de personas que constituyen una unidad desde cada, o sea, una unidad compuesta por cada uno de los individuos y el concepto de sistema, ¿cierto? Las partes representan de alguna manera la totalidad y existe con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. Entonces, en esta pesquisa de las premisas, de las definiciones, vemos dos cosas que, digamos, son reiterativas. Uno, el tema de persistir, conservarse, y dos, vivo, ¿cierto? Subsistir. ¿Qué determina la sociedad? ¿Sí o no? En el caso del ser humano, a diferencia de las abejas, por ejemplo, que vienen con un libreto que no conocen, pero que las hace existir como existen, ¿cierto? Nosotros no, nosotros tenemos una serie de relaciones con el otro, nosotros no traemos la programación de lo que es nuestra conducta a nivel operativo, nosotros los géneros nos dicen haga esto, haga aquello, o como mínimo hay unas pocas cosas que se pueden denominar instintivas en el ser humano, pero la gran mayoría de lo que somos se define es en la relación y en la experiencia de la vida. Y uno de los asuntos importantes del ser humano en el contexto social, uno de los elementos que ha hecho lo que llamamos hoy tejido social, o que ha permitido articular a las personas en el marco de lo que es una sociedad, han sido dos elementos puntuales. Uno, la técnica, dos, el lenguaje, ¿cierto? Y todos sabemos, digamos, por el porcito de sociales del colegio, que nos enseñaron que entonces la línea evolutiva del hombre, que los cromañones, los neandertales, los etcétera, y llegamos entonces al homo sapiens, y vemos siempre que hay dos elementos fundamentales en el hecho de constituir sociedad humana. Uno, el tema de la creación y la fabricación de utensilios, ¿cierto? Nosotros somos capaces, mediante la técnica de transformar la materia, de transformar el mundo y darle una finalidad, y darle un uso conforme a nuestro deseo y conforme a lo que proyectamos, y que proyectamos, de hecho, a través del lenguaje, que es nuestra forma de materializar el deseo en una serie de premisas simbólicas que nos permiten entrar en comunicación con el otro y coordinar esa sociedad hacia X, Y o Z afines, ¿cierto? Acá hay una cita que me parece muy interesante del libro El gesto y la palabra de André Lerba Gurjan. Esto es un texto, pues, digamos, importante, célebre, en el marco de lo que es la antropología, de lo que es la paleoantropología, de los símbolos y de los signos, es decir, del lenguaje. Un campo de estudio en el cual hemos tratado de entender, o sea, han tratado de entender lo que es el ser humano, pues, yéndose hacia atrás y hacia cómo el ser humano ha construido cultura con base en los símbolos y conforme a la manera como maneja la relación con el otro y con el mundo, ¿cierto? Entonces, hay una cita interesante que dice que hemos visto que el papel de la mano como medio de creación del útil equilibrará el papel de los órganos faciales, medios de creación del lenguaje verbal. Hemos visto también que en cierto momento, poco anterior a la aparición del Homo Sapiens, la mano inauguraba su papel en la creación de un modo de expresión gráfico, equilibrando el lenguaje verbal. La mano se transforma así en creadora de imágenes, de símbolos, no sólo de símbolos, no directamente dependientes del desarrollo del lenguaje verbal, pero realmente paralelas. ¿Qué quiero decir con esto? Establecer la relación entre técnica y lenguaje, porque es que esa relación entre técnica y lenguaje es la que más adelante se va a transformar en la relación entre educación y sujeto, ¿cierto? Entonces, esa relación entre técnica y lenguaje nos señala desde la perspectiva Andrés Leroy Burján, que el tema de la técnica constituye también un plano simbólico para el ser humano. Quiero sentar ese precedente porque en las discusiones de la pedagogía contemporánea hay una discusión, digamos, fuerte que pareciera que no ha ido a las raíces de los conceptos y por lo tanto persiste la discusión y es la discusión entre la diferencia sobre ciencia, tecnología y técnica y una suerte de categorización jerárquica de la relación entre esos tres elementos. Acá un poco lo que estoy tratando de decir es que a mi juicio y desde mi análisis y lectura eso no es tan así, ¿cierto? En la relación entre ciencia, técnica y tecnología hay una relación estrecha, son casi que la una engendra a la otra, la técnica produce el conocimiento y produce la comprensión, pero la comprensión y el conocimiento también producen técnicas, ¿cierto? Y en este tema pues digamos que lo que evoluciona es el ser humano, no ninguna de esas o ninguno de esos ámbitos en particular. Entonces, técnica y lenguaje, es decir, relación del sujeto con la materia, con el mundo y su manera de simbolizarlo son asuntos que están absolutamente intrincados y que van definiendo las características de lo que es la identidad humana y de lo que es la identidad de la cultura. Hay otra cita a propósito no solamente de la técnica del lenguaje sino también del símbolo y de la memoria que son otros dos elementos digamos muy importantes en lo que es la constitución de una sociedad que dice, esta es un poco más larga, la evolución es ante todo la de los medios de expresión acá yo meto un comentario mío los cuales a su vez determinan los modos de expresión una cosa son medios otra cosa son modos acá continúo con la relación entre técnica y lenguaje ¿cierto? entre los primates existe un equilibrio coherente entre las acciones de la mano y las de la cara y el mono usa maravillosamente este equilibrio hasta el punto de hacer desempeñar a sus mejillas el papel de instrumento de transporte de alimentos que su mano aún comprometida en el caminar no puede efectuar en los antrópidos primitivos la mano y la cara se divorcen en cierta medida concurriéndola una gracias al útil y la gesticulación la otra por la ponación a la búsqueda de un equilibrio nuevo se entiende memoria en esta obra en un sentido muy amplio esto también es de la obra del héroe Agurhan en un sentido muy amplio no se trata de una propiedad de la inteligencia ojo acá yo no estoy hablando de la memoria como la facultad de la cognición estoy hablando de la memoria sino sea cual fuese el soporte sobre el cual se inscriben las cadenas de actos ¿cómo así? la memoria ya no será desde esta perspectiva esa facultad de la mente que me permite a mi registrar información y luego acceder a ella según mi voluntad la memoria serán todos los soportes de registro en los cuales yo puedo inscribir la experiencia ¿cierto? la memoria es el arte la memoria es la escultura la memoria es la música la memoria son los libros la memoria es la tradición oral ¿cierto? la memoria es lo que recibimos del mundo para poder ser alguien en él ¿cierto? a este respecto se puede hablar de una memoria específica para definir la fijación de los comportamientos de las especies animales de una memoria étnica que asegura la reproducción de los comportamientos en las sociedades humanas y al mismo título de una memoria artificial electrónica en su forma más reciente que asegura sin recurrir al instinto o a la reflexión la reproducción de los actos mecánicos cuando Leroy Gurjan hace referencia al tema de los actos mecánicos sigue haciendo también referencia a lo que yo vengo diciendo desde el principio con el tema de la subsistencia la reproducción de los actos mecánicos encadenados son digamos las conductas que se pueden transferir porque han sido exitosas porque han permitido el ideal de la subsistencia la búsqueda de la subsistencia entonces aquí estamos hablando de memoria como cualquier espacio de soporte y de inscripción donde esa digamos esa instrucción sobre los actos mecánicos encadenados y operatorios de los seres humanos se puede inscribir y se puede transmitir ¿cierto? la memoria sale del cerebro se convierte en un espacio en el mundo digamos que empezamos dos seres humanos a utilizar el mundo como una prótesis de memoria empezamos por ejemplo con la pintura rupestre empezamos luego entonces con los primeros textos empezamos a tratar de registrar esa memoria para en el ideal de subsistir transmitir la experiencia y el conocimiento cultura educación identidad si ustedes se dan cuenta yo estoy acá utilizando una estructura analítica hoy técnica lenguaje memoria símbolo y finalmente cultura educación identidad ¿con qué fin? con el fin de resaltar la relación entre subsistencia identidad cultura y por lo tanto educación ¿cierto? si se constata entre los primates que el comportamiento operatorio hereditario está cada vez más dominado por una memoria de construcción individual en el hombre el problema de la memoria operacional está dominado por el lenguaje en efecto la parte considerable en nosotros del acondicionamiento genético y del acondicionamiento por experiencia individual está completamente mitigada por la educación a través de la cual los individuos reciben todo su comportamiento operatorio la memoria construida individual y la inscripción de los programas de comportamiento personal son totalmente canalizados por los conocimientos cuya conservación y transmisión están aseguradas en cada comunidad étnica por el lenguaje de tal suerte que aparece una verdadera paradoja como en todo lo humano las posibilidades de confrontación y de liberación del individuo reposan sobre una memoria virtual cuyo contenido pertenece a la sociedad acá entonces estoy tratando de establecer el vínculo entre sujeto educación y sociedad un poco acá la estructura del análisis es para yo poder ser social y estar en la cultura me debo educar y debo entrar dentro de una suerte de membresía a través de la incorporación de una serie de conductas y de operaciones que me va a permitir estar allí vivir allí sobrevivir allí y recibir de nosotros esa experiencia y esa memoria que me permitirá a mi vez pasarla a un otro y así sucesivamente con el fin de en el fondo garantizar la existencia de esta especie entonces se establece una relación digamos que inversamente proporcional o ¿cómo es que se dice? identidad cultura sea colectivo social e identidad personal subjetiva o individual ¿qué quiero decir con esto? si no estamos inscritos en el marco de una cultura pues es muy difícil que podamos estar inscritos en el marco de una idea de nosotros mismos ¿cierto? la cultura nos está dando el mundo nos necesitamos tomar del mundo para poder ser en ella entonces aparece el para qué de la educación ¿cierto? la cultura lo ubica como el soporte principal de la memoria de nuestra especie a través de la cual accedemos a los conocimientos a las experiencias etcétera de lo que estamos hablando la cultura transmite y actualiza en su devenir es una cosa interesante hay una relación como les digo biunívoca entre cultura y sujeto a la vez que construimos la cultura la cultura nos construye el sujeto recibe entonces de la educación una serie de cosas recibe un ser en el marco de una colectividad por algo es importante el nombre por algo es importante el apellido ¿cierto? cuando uno empieza a hacer esas traducciones de los apellidos o se va en el fondo de la heráldica casi siempre se empieza a dar cuenta que los apellidos son un este viene de allí o viene de allá o este es hijo de tal o este es cierto el apellido siempre de alguna manera está diciendo usted quién es también la educación le da al sujeto una tradición una memoria sobre sí mismo es decir una idiosincrasia ¿quiénes somos los paisas? ah pues los que trabajamos de los costeños a toda hora ¿sí o no? o de los rolos o de cualquiera ¿sí o no? hasta bien se los sostengo también en el sol ¿cierto? ¿quiénes son los costeños? ah, X, Y, Z ¿quiénes son los rolos? X, Y, Z finalmente la tradición y la memoria nos dan una identidad nos dicen quiénes somos también la educación la educación perdón la cultura a través de la educación nos da unos conocimientos nos permite incorporar en nuestro comportamiento en nuestra conducta una serie de ciencias y disciplinas o de conocimientos derivados de ciencias y disciplinas que nos van a ayudar a facilitar la relación con el mundo a facilitar la relación con la materia aquí entra por ejemplo la física hoy que nos viene pensando en cosas bien interesantes justamente por ir a fondo en la relación del sujeto con la materia y con la energía nos da también unas prácticas para la vida unos comportamientos actitudes nos da una ruta para la elaboración de nuestra condición ontológica es decir de cómo definimos nuestra existencia nos da ámbitos para la realización de nuestra naturaleza pensante y sensible acá hay que resaltar también una cosa importante la cultura humana es para seres humanos es decir uno escucha constantemente una serie sobre todo hoy por hoy en ciertos grupos muy digamos sectarios ambientalistas etcétera que constantemente es como que la cultura humana es una porquería los seres humanos hay que radicarlos del planeta etcétera etcétera yo creería que desde esa naturaleza pensante y sensible la cultura nos da cosas interesantes uno se pone a pensar por ejemplo en lo que ha sido el proceso de deterioro del medio ambiente y en lo culpable es que somos de eso pero también uno se pone a pensar en cómo desde los años 50, 60, 70 para acá la humanidad desde esa naturaleza sensible y pensante fue capaz de darse cuenta de ese daño y empezar a orientar todo un propósito global de miles de millones de sujetos hacia la mitigación de la problemática hacia la racionalización de los gastos hacia la concientización sobre la contaminación etcétera y los indicadores de ese problema tienen digamos resultados interesantes y muestran que en pleno la humanidad ha logrado como mínimo enlentecer ese proceso eso es muy difícil intente simplemente que dos mil seres humanos levanten la mano el mismo día a la misma hora para que da lo difícil que es lograr eso entonces nuestra naturaleza pensante insensible nos permite esa relación con el mundo a nosotros nadie nos está enseñando a vivir ni cómo relacionarnos con el planeta hemos sido nosotros desde esa misma naturaleza los que hemos ido construyendo también esa noción de cómo nos relacionamos con eso y esas rutas para la elaboración de esa condición nos las da es la cultura y es justamente la cultura la que nos permite cambiar nuestro comportamiento para poder seguir en el juego de la subsistencia la educación también nos da creencias sobre lo que es la vida más acá y más allá ¿cierto? porque es que parece que el espíritu humano necesita eso el espíritu humano necesita no sentir su finitud o como mínimo no hacerse consciente de ella entonces tiene que pensar en los más acá los más allá y los más para los lados y todo lo demás ¿cierto? es decir nos da un sentido para la vida nos lo da la educación a través de la cultura y nos lo da en esas ideas metafísicas de lo que somos o podemos ser entonces la educación son una serie de procesos y procedimientos dedicados a la transmisión de las elaboraciones de la cultura en y hacia la cultura es decir esto es un proceso de realimentación y la educación es el eje la educación es el clic la educación es la función a través de la cual el ser humano crea cultura se hace cultura e inscribe lo que es él en esa misma cultura haciendo digamos un punto ahí digamos dejando esta definición allí pensemos un poquito en que ha sido la educación ¿cierto? ¿cuál es la historia? porque uno se pregunta bueno la educación es eso y si yo quiero entender que es lo que está pasando con ella hoy pues yo quisiera como saber que es lo que ha pasado con ella en el tiempo ¿cierto? la educación como se ha movido en la historia del ser humano digamos que hay dos maneras de registrar y de formalizar la experiencia una de ellas es lo que se ha denominado DOXA ¿cierto? que es un conocimiento pongámoslo entre comillas a pesar de que me haya olvidado ponerlas vulgar u ordinario del ser humano que no está sometido a una reflexión rigurosa y crítica para Platón eso es un conocimiento de los fenómenos como tal y en consecuencia no es un conocimiento de los principios sobre los fenómenos ¿cierto? la DOXA entonces es esa forma de conocimiento que viene a ser de alguna manera atacada o suplantada por todo el surgimiento de la cultura griega y de la cultura en especial ateniense y desde ese esquema cultural se crea la noción de episteme la episteme es el conocimiento reflexivo elaborado con rigor es una suerte de conocimiento científico a pesar de que la noción de ciencia en la Grecia clásica fuese muy distinta a la noción de ciencia que tenemos hoy hoy para la noción de ciencia contemporánea es absolutamente necesario por ejemplo el tema de la experimentación para esta ciencia no esta ciencia es más un logo racional que es capaz de llegar a través del análisis y la reflexión a la verdad ¿cierto? entonces ese episteme por oposición a la DOXA es un conocimiento del cual podemos estar más ciertos es decir con el cual nos podemos sentir más seguros con el cual podemos ir digamos más a la fija con el punto y en el marco de lo que fue la educación entonces hubo siempre una especie de riña entre la DOXA y la episteme ¿cierto? en lo que fueron los paradigmas educativos de la India de China de Egipto del pueblo judío del pueblo griego se trata de transmitir la DOXA ¿cierto? la educación es una forma de socializar los mitos alrededor de los cuales se estructura la idea del mundo y la idea del ser humano esas educaciones entonces entran a terciar o entran en una especie digamos de riña con lo que fueron las llamadas paideías griegas bueno como una armonía que se debe vivir desde los planos físico o corporal desde el plano intelectual que involucra lo que es la espiritualidad y lo que es el pensamiento entonces aquí uno empieza a hablar de educación porque entonces hay ya una especie de logos hay una especie de conocimiento entre comillas técnico que empieza a establecer lo que es la lógica de la educación y empieza a decir cuál es ese para qué de la educación se trata entonces de un modelo que pretende hacer de las almas y de los cuerpos algo bello y bueno no es en vano entonces que para la cultura griega todo el propósito de la vida incluida entonces también digamos el propósito de la educación está en hacer de la vida una obra de arte cierto o hacer de la vida algo bello hay ciertos en ese proceso cambios entra Hesiodo este primer momento está muy determinado por el surgimiento de los poemas homéricos del tema de la ilíada y la odisea allí digamos que todo este tema de la armonía mente y cuerpo o alma y cuerpo cierto es un asunto que se debe dar con base en esas premisas establecidas por Homero en la ilíada vale decir el ser humano debe articular las funciones de su alma y de su cuerpo al ejemplo que nos dan los dioses de como debe ser el ser de las cosas cierto cuando pasamos entonces al tema de la influencia de Hesiodo entramos entonces en el pensamiento de esa educación desde una perspectiva democrática es decir para Hesiodo y desde los poemas de Hesiodo se empieza a proponer que el tema de la educación no se puede quedar solamente en las élites que es un asunto que debe ser transferido a toda la polis que todos los ciudadanos deben ser educados deben tener un derecho y se constituye entonces desde la perspectiva de la legalidad la idea de que la educación entonces es un beneficio que deben recibir todas las personas que hacen parte de la sociedad ya la educación romana se asimilan entonces las paideías griegas a través de las denominadas humanitas esta cita me parece muy bonita quienes crearon las palabras latinas y quienes las usaron bien no quisieron que humanitas fuera eso que la opinión vulgar tiene por cierto y que los griegos llamaban filantropía significando cierta actitud favorable y una benevolencia indiscriminada hacia todos los hombres llamaron humanitas a lo que aproximadamente los griegos denominaban paideia y nosotros conocimiento de educación formación en las artes liberales quienes sinceramente se interesan por ellas y las desean con ansia estos son verdaderos son en verdad los masculinos civilizados y por ello hombres humanitas aparece entonces como sinónimo de cultura el cultivo del espíritu como el valor humano por excelencia aquello que hace que un hombre sea plenamente tal y ese es el fin de la educación para Cicerón la encarnación de la humanitas su tipo ideal es la figura del orador al que define como será digno de tan ilustre nombre quien hable sobre cualquier asunto que debe desarrollar y lo haga con prudencia orden ornato con buena memoria y cierta dignidad en la acción me parece bonita la cita porque resalta el carácter entonces humanizante de la educación que es un poco tras la pista que voy acá la educación nos hace humanos la educación es finalmente la que nos da una identidad nos da una cultura un ser en el mundo y ese ser en el mundo por lo que somos debe ser humano la pregunta es ¿qué es lo humano? ¿cierto? entonces acá vienen digamos que esbozándose una serie de elementos de carácter axiológico que vehiculizados por medio de la educación empiezan a ubicarla como esa función que permite crear sociedad que permite crear cultura llegamos entonces al medioevo en el medioevo no me voy a detener porque el problema es complejo se dice en general que en el medioevo no pasaron muchas cosas pero en realidad sí pasaron muchas el problema es que no quedaron muy bien documentadas entonces ahí hay un cuento de que uno no sabe bien con el medioevo qué pasó en términos de la educación pero si hay digamos un elemento importante el modelo económico y de producción feudal determina un modelo de enseñanza se determina una forma de relación con el conocimiento y es el modelo aquel del maestro artesano y el aprendiz a través del cual entonces y con mucho apoyo de la tradición oral se empiezan a transmitir nuevamente las experiencias los conocimientos etcétera sobre lo que debe ser entonces la relación con el mundo la relación con el otro pasamos entonces del medioevo al renacimiento entramos en lo que es el humanismo pedagógico se fundamenta en una revolución filológica impulsa el estudio de las obras clásicas en sus idiomas originales esto es bien importante yo creo que todos sabemos que uno de los hechos que funda el renacimiento es justamente el volver atrás ¿cierto? el sacar a un lado el filtro de la tradición judo cristiana y romana y tratar de volver a pensar los fundamentos de la cultura ateniense de la cultura griega pero desde esos mismos idiomas y desde esas mismas formulaciones no se dejó de lado el carácter religioso que tomó en el medioevo el tema de la educación el modelo del maestro artesano y el aprendiz siempre estuvo atravesado por el ideal de acceder al cielo de acceder a la relación con Dios ¿cierto? eso no se abandona el del renacimiento y se mantuvo la disputa entre los partidarios de integrar fe y saber pagano y quienes se oponen es una polémica que hundía sus raíces en los primeros o en los escritos de los primeros padres de la iglesia de la iglesia estos son digamos dos ideas que configuran lo que fue esa educación en el marco del humanismo pedagógico una educación absolutamente atravesada voy a seguir con eso cansa una educación absolutamente atravesada por la idea de Dios aquí uno tendría que pensar un poco si esa educación de principios del renacimiento y de la modernidad fue realmente una educación que pusiera la episteria frente a la doctrina ¿cierto? es interesante por ejemplo cuando uno hace el análisis de los presupuestos filosóficos de la modernidad se da cuenta por ejemplo que toda la filosofía cartesiana es una filosofía que de fondo es cristiana ¿cierto? y que por más que fuese racional y que operara hacia digamos la verdad de la razón en la relación de la red cómica con la red extensa de todas maneras estaba vinculizando una noción ortológica cristiana que hacía depender todo el pensamiento del mismo Dios ¿cierto? entonces no se abandona y esa antropología humanista concierto es al ser bueno como una creación divina tenemos una chispa divina puede ser que ese Dios esté tan entre nosotros como la ciencia nos ha mostrado pero de todas maneras está llena de ¿cierto? en síntesis cuando uno hace como ese bueno de pájaro y sobre lo que es la historia de la educación uno puede decir entonces que hay una íntima relación entre el proceso educativo como lo llamamos hoy y la transmisión de los preceptos propios de una u otra moral ¿vale? es decir de una forma de concebir lo bueno y lo malo en relación con lo que se considere que es esencial para el ser humano sea a nivel corporal mental a nivel espiritual etcétera en el caso del ser humano entonces también es importante decir que la educación debe ofrecer unos elementos que son necesarios y que deben ser suficientes para que el sujeto se inscriba en esa cultura y finalmente la educación tiene que dotarnos de una forma de pensar o cuando hablo de cultura uno puede decir que en la cultura están las ciencias sí pero cuando tomo la cultura en el marco de esta reflexión me estoy refiriendo más a toda la transmisión de lo que son las prácticas de lo que son las costumbres de lo que son los hábitos de lo que son los elementos que determinan el que somos cuando decimos acá que estamos inscribiendo a través de la educación al subiente un espacio un tiempo y una lógica me refiero entonces a que se le enseñe a pensar y esto es un elemento muy importante la educación no solamente debe dar creencias debe dar estructuras y modos de acercamiento hacia la experiencia sea que se quiera construir como real o sea que se quiera construir como parte de la vida esto creo que es un poco redundante ya he hablado como de eso aquí hay entonces un videito que les quiero compartir para que mi garganta descanse y para que ustedes no se mueven de mí de Humberto Baturá ¿cierto? en el cual estamos un poco o está ahí un poco conceptualizando lo que debe ser la educación decimos que somos seres emocionales pero somos seres emocionales como todos animales que si tenemos la razón el razonar el problema en el lenguaje y generar alimentos para justificar o negar nuestras emociones nuestros deseos y eso es lo que ocurre entonces la historia de la humanidad es una historia de conservar un modo de vivir guiado por las emociones en una continua en una continua opresión de lo razonar para justificar o negar esas emociones justificar o negar los deseos las preferencias las intenciones la trayectoria del chileno Humberto Madurán Armesí es la constatación de que no hay temas rendidos para la reflexión científica este biólogo revolucionario hizo mover los virales de la ciencia a la que se pronuncia en su discurso palabras como sentir emoción o amor curioso y entrodoxo desde niño le apasionó contemplar y preguntarse por todas formas de vida la misma actitud abierta le llevó en los años 70 a desarrollar a partir de la pregunta de un alumno el concepto de autoboyesis que explica a los seres vivos como sistemas cerrados recientemente la Universidad de Málaga se ha sumado a otras instituciones reconociendo el valor como científico y pensador de una turana con su nombramiento como doctora o mis causa fue nuestra oportunidad para el encuentro con un hombre que sostiene que el conocimiento de nuestra propia naturaleza esconde la llave para ser corresponsables de nuestra voluntad ética como que la Universidad de Málaga en este sitio ahora lo romanticamos toda la gestión trae una sincambiosidad en general le digo también que saber es enemigo de la reflexión y la selva reflexión por eso que el acto de reflexión es un acto tan torrente porque es un acto de soltar ese mundo usted está en un río en una base paradita que miedo porque es torrente y quiere saltar y quiere saltar en una base o en una base también ese acto de saltar es saltar hace el quimbre de estar bien donde está porque sabe ser pero no quiere seguir allí quizás no necesitar tener una base dentro de otra parte y esa es la actual de un momento de quitar otra parte aparece otra configuración de la ciudad y aparece otra reflexión inclusive de otro momento puede aparecer todo sistema nacional nueva y la mano ocurre el momento en que usted abre el espacio relacionado para ver y ir al otro sin beneficio o a la otra sin expectativa pero para que eso pase usted tiene que tener que hacer el niño tan inteligente como una niña tan inteligente como un adulto pero usted es muy diferente que un origen de historia que está dispuesto a escuchar se abre al escuchar porque no tiene respuestas hechas del tema el principal elemento que niega escuchar es el que no tiene respuestas hechas por toda una publicidad entonces no tiene un soltán ni respuestas hechas entonces la educación es fundamental si no escuchamos en nuestro niño vive la negación que no se escuchamos y eso es una distancia ¿quién nos enseña lo que es el malo? si de repente no te llevan serías la misma que son las personas cambiando porque si cuando te sigo que ahora cuando te vas haciendo una gran descarga solamente solamente si acepto la legitimidad de la luz y por lo tanto la legitimidad de uno por eso no hay que no van a hacer preguntas de la ignorancia o de un cierto saber que puede ser distinto de la que le puse y que es una oportunidad que es y claro que si alguno me hace una pregunta que yo no puedo contestar yo pensaba que debería poder contestar y eso habla de una y una reflexión la pregunta que el padre no hace la pregunta que yo escuché es me dice señor usted dice que los seres vivos se originaron hace tres mil novecientos millones de años ¿qué se originó vamos a tener un paciente que no hay en un modo que usted puede decir ahora que los seres vivos se originaron en nosotros aquí esa acumulación sigue porque el fin de esta acumulación contiene todo pero tiene todo lo que tenía que tomarse en cuenta para poder contestar va a ser y no solamente con la naturaleza la que el mundo se entiende en la naturaleza la respuesta la pregunta si no la se escucha bien tan inclusivo en espacios donde puedan ser contestar cuando una se la pregunta y tiene una respuesta lleva a un tercero de la dunamia puede que yo no tenemos nada que hacer y eso me lleva a la acción de la acción o me doy cuenta si hay ciertas cosas que podemos hacer la idea de un estado educático es un punto la idea de la convivencia en el que escuchamos totalmente por un general proyecto común hay una relación estrecha entre cómo se construye de la sociedad y la educación toda la reflexión que nos presenta Maturana digamos que añade matices interesantes dentro de lo que es el ejercicio de enseñar pero me parece interesante el video en términos generales la relación que se logra inferir allí entre construcción de sociedad y educación que es la pista que estamos siguiendo acá hoy que si o no que pasa entonces con esa educación hoy que es lo que propone hoy la educación al sujeto humano en el marco de la sociedad en la que estamos ¿cierto? estamos en una sociedad capitalista neoliberalista que le propone al sujeto humano que carga con el peso de la historicidad propia de cualquiera de las culturas latinoamericanas ¿cierto? ahí hay otro matiz adicional igual que siempre lo que estamos transmitiendo con la forma como educamos es la forma como vivimos ¿quién de ustedes me regala una definición así somera de lo que es el neoliberalismo o más bien de la forma como vivimos hoy? dinero dinero ¿qué más? o sea ¿en qué consiste vivir hoy? consumir ¿cómo? consumir propiedad privada dinero trabajar no tener vida o sea trabajar por eso competir ¿cierto? esa es bien interesante hay una hay una conferencia de Humberto Maturana también en la que le preguntan a él como bueno ¿cuál es el para qué de la educación? ¿cierto? o él trata de empezar hablando de cuál es el para qué de la educación él dice una cosa bien interesante dice cuando yo era joven estaba estudiando el ideal que la sociedad y que la cultura tenían sobre la educación era que entonces uno iba allá recibía de la sociedad una serie de cosas nociones conceptos ideas etcétera que le iban a servir para desarrollarse pero para luego poder retribuirle a esa cultura a esa sociedad con ese conocimiento eso que la sociedad había hecho por mí hoy por hoy cuando uno pregunten cualquier universidad ¿quiénes de ustedes son docentes? listo ¿para qué educa uno a los pelados hoy en la universidad? lo que se dice lo que se dice lo que se dice para competir en un mercado laboral ¿sí o no? es incluso la respuesta que va maturada ah ¿para qué estamos educando? para competir en un mercado laboral hay una diferencia en cuestión de 30 años entre educarse para la sociedad o educarse para sí mismo ¿cierto? nos educamos entonces para poder recibir de la sociedad lo que somos y devolverle lo que somos ¿cierto? hoy lo que somos es individuos egoístas pensando solamente en el bienestar personal y pues eso es lo que le devolvemos a la sociedad ya mirando en el marco de lo que es la deserción estudiantil como tal ahí sí pillamos este video donde uno escucha lo que dicen los estudiantes ¿qué es cierto? no trae nada de acá a Colombia para no bandería de nadie no trae nada no trae nada no trae nada pero no trae nada no trae nada ¿Alguna vez que se ha dejado en el colegio? No, no, no veo futuro. Yo, yo mismo a veces no veo futuro. Es como que esa pregunta ya es... Es como que ya no es toda esa pregunta. Está a la moda la pregunta del futuro. No. Yo quería pensar si mañana, si se siente mañana, si van a poder hacer algo mañana. Porque si, era como cuando éramos chicos te preguntaban que quieres ser cuando sea grande. Y la mayoría de nosotros era policía, autor, bomberos, esas cosas. Y yo les preguntaba a los pies, ¿qué piensas de tu futuro? Porque yo no tengo. ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Qué piensas de tu futuro? Yo le dije porque no la hago nadie, porque mis familias no me tenían para los estudios y yo le dejé. Entonces, me fui a trabajar, y eso era mi mamá y el papá, porque en ese tiempo mi papá tomaba, y la que escuchaba fue la de mi mamá. Y yo trabajaba a la mañana y a la noche. Y desde el último año, cuando yo decidí ir con el colegio, ahí con el director, y el director se enojó. Entonces, si te era mi mamá y el papá, mi mamá fue, y dijo que no tenía para pagarme, y mi papá volvió a ser testigo, la que vio a estudiar. No, 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 ni porque era ni fue. Paltaban seis meses, no, 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 no. Pero yo ahora que estoy un poco más grande y me pongo a pensar que sí, es importante la escuela, porque, por ejemplo, Vos podés trabajar mejor el día de mañana, teniendo el estudio y ahora tenés que solamente conformarte contra pie, que a ese le podés sentir re mal, porque teniendo el guacho necesario y las ganas, lo único que no tenés plata es, a mí me la doy. Por eso digo, el código es importante, por eso yo le doy las alas a mis hermanos que sí o que no abandonen. Varios testimonios, entonces uno empieza a preguntarse por qué los pelados se van hoy de la universidad, a mí alguna vez el papá y una novia me decían que trabajar es tan maluco que uno le paga, y estudiar es tan bueno que uno paga por estudiar, pero hoy los pelados tampoco pagan. Bueno, pues si uno se pone a mirar, está hecho el sistema para que no tenga que pagar, justamente por qué, por qué estamos regalando la educación, si la valoramos, ¿cierto? Cuando uno se pone a mirar lo de la deserción, y en el caso particular de Colombia, la manera como el Ministerio de Educación de Colombia la ha querido abordar, hay digamos varios modelos y varias formas de análisis, ¿cierto? Hay unos modelos que privilegian el análisis desde lo temporal, es decir, que dicen, ah bueno, la deserción hay que analizarla desde el momento en el que el estudiante deserta, otros modelos proponen que hay que analizarla en términos espaciales, es decir, de dónde está desertando el pelado, entonces se está yendo de esta universidad para otra, o se está yendo de esta universidad para otro esquema de formación, o se está yendo de esta universidad a trabajar, ¿cierto? Hay digamos varias líneas de análisis, y aunque actualmente la definición de deserción estudiantil sigue muy en discusión, existe consenso en precisarla como un abandono que se puede explicar por varias variables, o, estoy acá hablando de ISL, es decir, todo lo que es la reflexión sobre la educación en América Latina y el Caribe, ¿cierto? Entonces se dice que las categorías fundamentales y los determinantes fundamentales alrededor de los cuales se puede explicar la deserción, tienen que ver con los asuntos socioeconómicos, con los asuntos de carácter personal o psicológico o familiar, individuales, con los asuntos institucionales o académicos, y es un modelo que ha privilegiado esas cuatro variables, ¿cierto? Para tratar de establecer por qué es que los estudiantes se van en términos del tiempo o en términos del espacio, si se van por asuntos económicos, si se van por asuntos académicos, si se van por asuntos institucionales o personales, si se van empezando la carrera, si se van en el medio de la carrera, o si se van al final de la carrera, ¿cierto? Y si se van de una institución para otra, o si se van de una institución que maneja un esquema educativo para otra, que maneja a otro, o si efectivamente el estudiante está saliendo del todo del proceso educativo. Esos elementos, lo que quiero tratar de resaltar, es que están haciendo un análisis de la deserción desde la misma óptica del neoliberalismo, es decir, queremos identificar casi que desde una perspectiva de indicadores y desde una perspectiva de matrices que nos permiten inferir cosas sobre lo social, que los estudiantes se van por cuatro cosas sencillas, ¿cierto? Pero la pregunta de fondo es, ¿cuál es el para qué la educación y a qué es a lo que la deserción como síntoma le está diciendo que no? ¿Ese es el problema económico? Escuchamos a una niña cinte diciendo que no, pues diciendo, ojo, yo me salgo porque no tengo plata, pero no es que no quiera estudiar, es que yo encuentro en el estudio una posibilidad de ascenso social que me va a permitir lograr otro tipo de ingresos. Y seguimos en la misma lógica del neoliberalismo. Encontramos los estudiantes, por ejemplo, que desertan por asuntos de carácter familiar, y lo que vemos cuando analizamos los problemas de carácter familiar es que en el fondo el problema familiar está motivado por la falta de plata. Cuando vemos el tema académico, ah, el estudiante que no está logrando un rendimiento académico suficiente, ah, pero es que lo que pasa es que el estudiante no tiene acceso a los recursos necesarios para poder tener el conocimiento, etc. Y todo el marco de la reflexión se inscribe en una estructura analítica que privilegia el tema de los recursos frente al tema de los resultados. La pregunta es si ese esquema de sociedad es realmente el esquema que nos permite construir un tejido social y una cultura, o si el tema de la competencia con recursos o no es justamente el que está desestructurando las sociedades nuestras. Ahí entonces, esa agrupación de esos cuatro variables, o perdón, de esos cuatro factores, cada uno de ellos involucra una serie de variables. Y si ustedes miran ese esquema, pues estamos nuevamente en el ámbito de la cuadrícula, en el ámbito del eje X y el eje Y, en el ámbito de la relación entre una variable, por ejemplo, temporal y una variable comportamental, o en el ámbito de la variable espacial versus la variable comportamental. Pregunta, ¿el ser humano se reduce a esas cosas? ¿Lo que la cultura nos puede dar como memoria y como tradición para la construcción de una identidad, se reducen esas cosas, o será que la explicación de la problemática de la deserción se sale de este esquema de análisis y puede ser vista desde otro tipo de perspectivas? Hay unos, digamos, personajes, al menos aquí en Colombia, que andan interesados en pensar cómo ese modelo del Ministerio de Educación Nacional realmente puede ser viable para analizar la deserción. Y en el proceso de aplicarlo al análisis de la problemática, pues, se han dado cuenta que no cuadra. Y han empezado a formular otro tipo de hipótesis. Por ejemplo, acá les estoy presentando el modelo del exdirector del INPEX, un ingeniero llamado José Daniel Bogoya, que se puso a hacer un benchmarking entre instituciones educativas y encontró, desde su investigación, que los factores que le explicaban la deserción de los estudiantes no eran los que el Ministerio de Educación, desde una política muy neoliberal y muy trazada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, estaba considerando para poderla explicar. Y llega y dice, bueno, yo quiero saber qué es lo verdaderamente determinante de la deserción. Y establece una matriz de tres elementos. Primero, ¿qué es lo que están ofreciendo las instituciones de educación? Es decir, ¿cuál es el proyecto educativo con el cual una institución le ofrece a un estudiante un producto o servicio, en el marco de esta lógica del capital y del liberalismo económico? ¿Cómo le ofrece un producto o servicio y cuáles son las finalidades que persigue con él en el proceso de desarrollo de ese estudiante? ¿Cómo organiza todo su sistema para poderle ofrecer esa filosofía que está materializando en un proyecto académico, en un proyecto educativo? Entonces, él determina una serie de variables, como por ejemplo, listo, la institución dice que hacen formación por competencias. Vamos a ver si los docentes de la institución realmente saben o no qué es la formación por competencias. Entonces, varios analizan si saben o no y ese es uno de los elementos de la matriz. Otro elemento de la matriz dice, ah, bueno, estamos educando, por ejemplo, para la construcción de conocimiento y vamos y miramos si realmente hay una producción académica suficiente, una producción de conocimiento que realmente soporte una misión que se establece y se formule en esos términos. Se generan entonces una serie de indicadores de ese tipo para pensar lo que es la fuerza del proyecto educativo institucional. En términos del desarrollo cognitivo, este profesor analiza los resultados de las pruebas a ver de los estudiantes, de las pruebas de Estado y los resultados académicos de los primeros semestres universitarios. Y entre esas dos variables, o factores, perdón, este profesor logra establecer una correlación del 98% de la siguiente manera. Cuando él encuentra en una institución un proyecto educativo fuerte, combinado con un estudiante que tiene un nivel de desarrollo cognitivo acorde con su proceso evolutivo humano, es decir, con su edad, entonces la correlación con permanencia es del 98%. Pero cuando él encuentra un proyecto educativo débil, ¿cierto?, y un desarrollo cognitivo del estudiante débil, la correlación con la deserción es del 98%. Nuevamente, va así. En el fondo creo que lo que nos está diciendo es que la investigación de este profesor avala la idea de que una institución que realmente es coherente con lo que propone como educación, combinada con un sujeto que está, digamos, en el nivel de desarrollo que debe estar, no tiene por qué generar una deserción mayor del 2, 3 o 5%, que sería una deserción normal en cualquier institución. Hay un tercer elemento que entra a jugar y es que para que una persona logre un desarrollo cognitivo suficiente o acorde con su edad y para que un proyecto educativo de una institución realmente sea fuerte o sólido, se hace necesario que haya una batería de representaciones sociales y imaginarios culturales que formulen eso, que hagan que eso llegue a ese punto. Es decir, ¿cómo en una institución que no tiene una cultura acorde con el proyecto educativo que propone puede haber fuerza en la aplicación de ese proyecto? ¿Y cómo en una cultura donde no se privilegia, por ejemplo, el desarrollo de las virtudes del sujeto, se puede lograr un desarrollo cognitivo adecuado para la edad? ¿Cierto? Uno empieza a mirar entonces el sistema de condicionamientos que propone la cultura nuestra hoy y se da cuenta entonces, y va y lo mira, que en las instituciones de educación nuestras lo que justamente no está funcionando es una coherencia en cuanto a la aplicación del proyecto educativo. Y si miramos también entonces en qué niveles están los estudiantes que están llegando a la educación, cualquiera que es profesor de primer semestre sabe que los estudiantes que están llegando en el primer semestre de una institución universitaria no tienen lo que llamamos competencias básicas para enfrentarse a ese proceso formativo. Entonces, ¿cómo no puede dar deserción? Y si la educación es el proceso a través del cual se construye la sociedad, se genera un tejido social y se le da al sujeto una memoria por transmisión y con ella una identidad y una cultura, la pregunta es entonces la deserción. ¿Qué nos está diciendo frente al modo de vida que estamos teniendo? Y me voy a robar acá en las últimas diapositivas porque estamos cortos de tiempo y les voy a decir un par de estadísticas para que nos quedemos pensando entonces qué es lo que le estamos ofreciendo al estudiante y por qué él, ante eso que le estamos ofreciendo, está diciendo no. En Colombia la deserción estudiantil es del 45%. Es decir, a nosotros nos está yendo la mitad de la gente que ingresa al sistema educativo, al menos en educación superior. Y no somos el país que está más mal, ¿cierto? En casos como, por ejemplo, República Dominicana, la deserción llega a niveles del 78%. En casos como, por ejemplo, el de Chile, que se supone que tiene un buen sistema educativo, la deserción está rondando entre el 35% y el 40%. Incluso en Estados Unidos, que se supone que es la tierra de las esperanzas y la tierra de todo lo que nos tiene que gustar, la deserción se está acercando también al 50%. Y uno, cuando analiza eso, lo que ve es que masivamente los estudiantes me están diciendo al sistema educativo, hey, esa identidad que me estás dando no me sirve. Esa memoria sobre la cultura que me estás dando no me sirve. Eso que me estás proponiendo como construcción de la identidad no me sirve. Y prefiero buscarlo en términos de las premisas que mi cultura me propone en espacios como el comercio, en espacios como la delincuencia, en espacios como el ocio improductivo, etcétera, etcétera. Acá hay una serie de citas de una investigación de este año de un profesor de la Universidad Bolivariana de Caracas sobre la deserción estudiantil. Y es interesante mirar como, por ejemplo, él dice la universidad actual se encuentra en el filo de la navaja para sintetizar ese enunciado, la percepción de que en nuestro tiempo muchos tienen sobre la universidad y la universidad, la percepción que en nuestro tiempo muchos tienen sobre la universidad y la universidad. Observadores y estudios de la materia en todas partes del planeta concuerdan en afirmar que la universidad actual se encuentra en peligro de extinción. Su incapacidad para adaptarse a las continuas innovaciones y hallazgos del mundo que la rodean la han llevado a un estancamiento, supuesto, que suscita problemas de saturación y sobrecarga. La pregunta es para quién y en qué sentido, ¿cierto? Si la educación hoy está pensada como un modelo instruccional para poder llevar personas hacia los espacios laborales que generen productividad y competitividad, la pregunta es saturación y sobrecarga de qué y por qué, ¿cierto? El fenómeno de la deserción o abandono de la carrera se ha convertido en un tema de preocupación a nivel mundial y es innegable la profunda preocupación que ha suscitado a nivel regional en el caso de América Latina y el Caribe, no en vano, porque de todas maneras, digamos que todo el problema para el siglo XXI está centrado en los productos de agua, alimentación y nosotros como continente, digamos, somos el proveedor número uno para eso, ¿cierto? La pregunta es el modelo educativo que nos están dando, ¿nos lo están dando para qué? ¿Para que construyamos cultura o para que sencillamente seamos la manadora barata de ese proceso y que nos está diciendo entonces la deserción? Cierro ahí porque ya estoy muy parado. Muchas gracias.